¿Qué ha sido durante la pandemia, primero en septiembre de 2019 y nuestra segunda edición en enero de 2020, con todos los protocolos de seguridad, siguiendo todos los alineamientos del gobierno, con un gran apoyo de parte de Expo para poder cumplir con los protocolos, no tuvimos ningún contagio en ese evento. Durante 35 años, este evento de negocios ha propiciado el intercambio entre miles de compradores y expositores. Esto se ha logrado a través de una gran logística desarrollada junto con el gobierno del Estado de Jalisco. Tuvimos un reforzamiento híbrido en las citas de negocios y conferencias. Mantuvimos una amplia comunicación con todas las autoridades. Hoy Intermoda es el principal detonante de la reactivación económica en la industria del vestido en México. Este liderazgo ha permitido que empresas de otros países también participen en el piso de Intermoda. Con 10 pabellones especializados en esta próxima edición de julio, que reúnen expositores de ropa para dama, caballero, infantil, prendas de diseño, gala, accesorios, nuevos emprendedores y proveeduría. Intermoda 75 contará con la participación de más de 500 empresas expositoras, 700 marcas y vamos a contar con más de 10.000 compradores especializados. Aprovecho para agradecer el apoyo brindado por parte de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara para atraer un mayor número de compradores Intermoda. En esta edición hemos fortalecido como nunca nuestros lazos con otros organismos e instituciones. Estamos convencidos que la unión hace la fuerza y es la única manera para salir adelante. Gracias. 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 Platicarles que Expo Guadalajara hizo una inversión arriba de 25 millones de pesos en temas de seguridad sanitaria que no tuvo precedente y que nos permitió desde hace más de un año ya tener eventos en casa en Expo Guadalajara. Decirles que en 2020 cerramos con 200 eventos de un año normal de 700, un año complicado. Este año estamos pensando en cerrar con 428, ya vamos caminando mucho más rápido y eso alienta a que podemos ya decir que estamos pasando esta pandemia. Platicarles que... La hermoda es un referente también, por ejemplo, de la industria del turismo de reuniones, de cómo sí podemos trabajar. El destino sigue implementando protocolos de bioseguridad en todos los sentidos, no solo en recintos, sino en hoteles, aeropuertos, restaurantes, etc. Esto con la apuesta de seguir impulsando la reactivación económica y asegurándonos del éxito del evento porque si el evento es exitoso, pues todos se lo hemos encantado. Hace un año la Perla Tapatía estaba pues empezando en esta nueva normalidad y bueno, gracias al gran éxito de Intermoda, esto dio paso a muchos otros eventos que han sido exitosos. Cabe mencionar que esta semana tuvimos el primer congreso médico presencial pospandemia, precisamente en Expo Guadalajara, con 600 oftalmólogos en sitio y transmitiéndose vivo a muchísimas otras partes del país. Por parte del oficio de visitantes y convenciones de Guadalajara, es un gusto trabajar con ustedes, enhorabuena, y deseamos una edición 75 muy exitosa. Muchas gracias, Jorge, como acharon, que hay tanto que contar y que yo lo visualizo de la siguiente manera. El contenido de Intermoda no es solo en la parte comercial, como ustedes saben y bien lo comentaba Jorge, hay 10 pabellones comerciales. Sin embargo, es una feña muy nutrida donde también tenemos la parte de conocimiento y en ese sentido quiero platicarles cuál es el contenido que tenemos en el área de conocimiento. Si ustedes van a Expo Guadalajara, en el Salón Guadalajara van a encontrar dos áreas muy importantes. Por un lado, IMTOPS, que son nuestras charlas. Ahí para nuestra edición 75 vamos a tener 13 ejercicios, de los cuales 5 van a tener ponentes que son a distancia y 8 son ponentes presenciales. ¿Qué significa esto? A raíz de la pandemia tuvimos que renovarnos y estuvimos buscando maneras de poder llegar a más gente, aunque no estuvieran de manera presencial. Entonces, todos nuestros ejercicios de charlas van a tener un acuerdo controlado para los visitantes de Intermoda que puedan adquirir este conocimiento estando ahí. Y todos aquellos que no puedan asistir también van a poder adquirir este conocimiento a través de las redes sociales de Intermoda, Facebook, Facebook Live y un Zoom. Para amén de mi gusto de ver cómo se reactiva esta edición de Intermoda, que además es el número 75, a mí me parece mágico y simbólico, es que durante todo este tiempo la moda nunca ha dejado de estar de moda. Durante el encierro, más gente se ha estado conectando, viendo lo que está sucediendo en las colecciones internacionales. Y ahora todos los consumidores son expertos, desafortunadamente o afortunadamente dependiendo del producto que se tenga. Entonces, tenemos una gran oportunidad al presentar toda la zona trending, al tener a Fashion Group, al tener la reactivación de la feria en general, porque efectivamente, como decía Emilio, van a llegar los compradores. Los compradores que perdieron totalmente contacto, que no se pudieron mover, van a regresar o habrá compradores nuevos, hay muchos negocios que han desaparecido, pero en toda esta nueva tendencia de jóvenes emprendedores, hay nuevas plataformas, hay nuevas boutiques, hay nuevos estilos de negocio, todos enfocados a la moda. Yo vivo en la pobreza, todo el mundo lo sabe, y pues antes levantabas una piedra y salía un diseñador, ahora levantas una piedra y hay una tienda de diseño. Entonces, es un interés impresionante. El nuevo consumidor, estos consumidores meta, de los que habla Trendoprado de todo el tiempo, quiere prendas diferenciadas. Por eso es tan importante esta zona de trending, esta zona de trend zone, donde se podrá ofertar a estos nuevos compradores, a estas nuevas plataformas, el diseño mexicano, que además se ha consolidado mucho durante estos meses tan difíciles. Yo sé que hay muchos que han desaparecido del mapa, desafortunadamente, pero yo tengo conecte con una red de emprendedores que están prendidísimos y están trabajando para tener un verdadero negocio de moda. Porque es lo interesante, queremos tener emprendedores de moda, no queremos tener tanta gente que ande en el bluff y todo esto, sino realmente que hagan de un negocio y creo que México tiene un gran potencial. Tiene un gran potencial con su industria establecida, que además está repensando sus propuestas de moda porque han tenido que ser resilientes y tiene un gran potencial con sus diseñadores y nuevos emprendedores. Entonces, pues, ustedes que son de la prensa, pues, compartan las buenas nuevas, severas, porque... Bueno, amigos de Innovando el Estilo Moderno y Actual, acaba de concluir la rueda de prensa de Intermoda y ahorita en este momento con una alianza con la Canaíbe, que es la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y también con Fashion Group. La verdad es que esta edición promete estar de lo mejor porque se agrega un pabellón trendy que ya nos anticipó aquí un poquito Ana Fusoni, que va a estar muy interesante. Van a estar nuestros amigos de Trendo, diseñadores conocidísimos igualmente y mucha interacción con los nuevos talentos. Así que no se pierdan la edición de Intermoda en este mes de julio y va a haber también mucha interacción por las redes sociales. Conéctense en la página oficial para que puedan seguir todas las Fashion Talks, que van a estar increíbles. Así que, pues, bueno, seguimos aquí contigo Innovando el Estilo Victoria. Bye.